Estamos acá celebrando previo a las Pascuas, esperando al turismo en una forma muy cuidada, la verdad que como artesana hay que agradecer a la Municipalidad por esta oportunidad, a Gustavo, a Emiliano, a Manu, que nos han convocado para trabajar y darnos una oportunidad que realmente nos merecemos y promocionar y seguir promocionando al turismo porque somos un pueblo turístico, así que necesitamos y vivimos de eso. Me parece que está todo muy bien organizado, muy bien cuidado. La gente sabe que tiene que, antes de tocar las cosas, utilizar el alcohol, el barbijo, está todo muy cuidado, recontraorganizado. Así que nada, simplemente dar las gracias por esta oportunidad, que como geselinos realmente lo necesitamos y contenta porque ver que la gente puede disfrutar. Realmente esto es vida, creo que celebramos la vida hoy. Porque la verdad que se respira bosque, se respira lindo y no todos pueden decir lo mismo. Así que orgullosa de eso, de cómo nos cuidamos durante todos estos meses y que la seguimos peleando.